Ahora vamos con la participante número 6, ella es Daphne. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien también. ¿Y a dónde vas con ese look? Pues yo estoy en el centro de la mujer, tomando un curso, y de ahí me voy a ir con mis amigas al centro, a un teatrito de comedia muy famoso en Querétaro. Ok. Y pues es un look en la tarde, tarde-noche, y casual. A ver, te invito a pasar por aquí, a ver qué opinan tus compañeras, para que te den su calificación. ¡Cats! Me gusta Daphne, porque el suéter está increíble, pero sí siento que como que tiene las mangas grandes, y luego los pantalones también los siento un poco grandes, y luego siento el moñito aquí con todos los botones, y eso es lo que a mí me causa ruido, me gusta el peinado, que la veo como algo muy padre, que sí siento que le está dando el plus, pero hasta ahí. Te invito a pasar al podión con las jueces. Daphne. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hablando de la postura, obviamente por el tema de tu estatura, he sentido que muchas veces haces esto con el cuerpo, como que te encorvas. Entonces me gustaría que, ya sabes, hombros arriba, atrás y abajo. ¿Sabes? O sea, subo, hacia atrás y bajo. ¿Viste? Automáticamente cambia la postura. En cuanto al tema del look, sí, obviamente, platicando en que hay que pedir este extra que nos sorprenda, pues sí, me queda debiendo algo. Sin embargo, me gusta el suéter, me gusta cómo lo mezclaste. El pantalón me parece que está bien a esa estatura. Te lo he visto a veces un poco más arriba y creo que ahí aguanta bien, aguanta muy bien. Me gusta. Gracias. Daphne. El suéter viene en tendencia y creo que esta temporada se ve lindo, se ve, le da un toque medio retro, no muy, pero real. Y me gusta mucho la bolsa, me gusta que la lleves cruzada, que te ves cómoda. Los zapatos se me hacen un poquito altos, pero bien. Gracias. Gracias. Daphne. Daphne. Yo quisiera hacer como un experimento contigo. ¿Qué estará pensando este hombre? ¿Qué va a hacer? Quiero que expliques la super fórmula secreta que acabamos de aprender atrás. Pues me quitaron la playera y me volteé el suéter como el reto de Angelique. A ver, de espaldas. Sí, cañón. No, sí es otra cosa. O sea, qué va. Como algo tan simple, cambia totalmente el look. ¿Te puedo calificar a ti? Obvio. Pero, ¿entendiste? Sí, 100%. Eso es lo que yo quiero que apliques. Y es lo que quiero que apliquen todas. La calificación de Daphne es... Muy bien. Tu calificación total es 11. Gracias. Trabajar, chicas. ¿Te puedo calificar? No, no. La calificación total es 11. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No.